Saludos a todos, gracias por estar en nuestra primera edición de Televicente. Saludos, Avis. Saludos, Julián. Gracias por sintonizarnos de inmediato, vamos a las informaciones. Queremos comenzar dándole la bienvenida a nuestra facultad, quien conforma nuestro Colegio San Vicente de Pau, y a nuestros nuevos estudiantes, en especial a los nuevos signos 2020. A continuación, también queremos hablarles sobre dos clubes que conforman nuestro Colegio, los cuales son Prensa, CDSVP y nuestro Club Deportivo. La prensa de nuestro Colegio se encarga de todos los medios escritos y digitales. Este está conformado por el equipo de fotografía, los periódicos Avantis y el Awesome Newspaper, el equipo creativo y nuestro equipo de noticias Televicente. Continuamos con el Club Deportivo, quien se encarga de manejar los equipos como el baloncesto, el bolivor y el campo travieso, entre otros. También se encargan de organizar los diferentes torneos y la recaudación de fondos para dichos equipos. A continuación, estaremos viendo una entrevista que le hizo nuestro compañero Júdian a una nueva maestra, quien también fue estudiante de nuestro plantel. Pero así, veamos la entrevista que le realicé a Nail. Muchas gracias, Alice. Nos encontramos con Nail Sobez Rodríguez, maestra del primer grado de nuestro Colegio San Vicente de Paul. Nail, ¿cómo te encuentras? Muy feliz. Gracias, todo muy bien. Gracias a Dios. ¿Cuáles son los retos que se vive día a día con los niños? Bueno, diría que el mayor de mis retos es la tecnología. Y cuando entro en tecnología me refiero a los videojuegos, los juegos en el celular. Hoy en día los nenes saben bregar más con el celular de mamá o de papá que ponerse a escribir. Así que ahora mismo el mayor de mis retos es eso. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de su experiencia como estudiante? Vaya anécdota. Podría decir que en el comedor, cuando íbamos a almorzar, siempre me quedaba de última porque me gustaba repetir. Y esperaba siempre a que Iris contara hasta tres, porque ella contaba hasta tres para darnos la oportunidad de volver a hacer la fila, para volver a repetir. Esa es una de mis mejores. Y recuerdo que cuando estaba a verlo en mis últimos años de high school, mi pelo era mucho más largo y mi pelo bien rizo. Y me bajaron a la oficina diciendo que no vine a peinar cuando mi pelo es así natural. Así que creo que esa es una de las más graciosas porque decían que nunca venía a peinar al colegio. Y eso no es cierto. Gracias Nayi por concedernos esta entrevista. Gracias por invitarme. Claro que sí. Televisión de tu casa para lo que necesites. Aquí estamos a ordenes. Gracias. Gracias Nayi por concedernos esta entrevista. Te auguramos muchísimo éxito y muchísimas bendiciones en este nuevo curso escolar. También queremos darles las gracias a todos y recordarles que nos sigan en todas las redes sociales que aparecerán aquí abajo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 Gracias.